Gabriel Milay ganó las PASO de hoy, sí, confirmado. Ya ganó acá en Argentina, ahora falta que gane la definitiva. Y la de diputado nacional creo que va ganando, junto por el cambio con Miguel Nanin, acá en Argentina. Y creo que va ganando un hombre a la patria, Pablo Autes y no sé quién es el otro. Orozco va a tercera y atrás de mi provincia, Salta, creo que va ganando un diputado nacional llamado Biela.